de tula es un placer inmenso tenemos aquí yo digo que a veces nos excedimos desde el entorno de la astronomía en reclamar a los cocineros muchísimas cosas no sólo tiene que cocinar bien no sólo tiene que ajustar bien los precios no sólo tiene que comunicar bien sino que también tiene que regatar en su entorno su territorio saber explicarse saber cocinar como hoy conceptualizando cosas que ellos llevan en la cabeza pero que complicada y escribirlo un poco lo que vamos a hacer en los siguientes 45 minutos como esos ciertos genes de la gente que con un garaje de silicon valley comienza a imaginar cosas aparentemente imposibles y las acaba consiguiendo desde otros sitios desde almacenes desde aquí para allá y viajando mucho pero tenemos la misma sensación quiero que seamos capaces de transmitir esa sensación y verla plasmada en vuestros platos así que si os parece clara vamos allá bueno buenas tardes yo soy Borja, ella es Nuria, Clara bueno por fin estamos en el escenario central, cuatro años después de la aventura, un maravilloso proyecto es que para ahorrar nosotros es un proyecto entonces era una lucha hacia adelante de una pareja de cocineros que quería cocinar en su propio establecimiento y así a su altura con nuestros ahorros con los ganes de 58 metros cuadrados y ganes de hacerlo bien, cobrar lo justo y que fuera rentable para poder vivir de nuestro negocio en el fondo eso es cocinar y esos son los siguientes, la mejor decoración de un restaurante bueno así con el devenir de los años todo fue de la mejor, pudimos tener mejor vacilla, mejor escopas por fin una galantería aceptaba lavar nuestras servilletas de tela por lo reducido del local y Tula seguía creciendo pero cuando nos preguntaban ¿qué es Tula? pues nosotros decíamos es nuestra casa ¿y qué haces Tula? pues cocinar y atender a la gente de la sala y hacernos un tiempo en el salón de casa pero bueno, me había aparecido una corriente que ya habíamos leído de ella yo estoy muy unido en la ciudad de París por mi padre, por mi madre por viajes constantes allí y ahí viene un nexo que es la gastronomía y sobre esos cimientos heredados se empezó a construir lo que hoy es Tula y es para contar claro un placer bueno, para poder entender un poco el surgir de la gastronomía como concepto y demás conviene quizás que nos refresquemos un poquito la memoria en el 1907 se publica la Gath Culinary de Escofier que se impuso una revolución tanto en la sala de la cocina como hasta ese momento no se me había olvidado surgen los primeros restaurantes gastronómicos y es en el año 26 cuando se empiezan a entregar las primeras estrellas Michelin unos años más tarde, en el 55 empezamos a ir a hablar de Paul Bocuse de los hermanos Troy Brooks, de Alain Chappell y es en el 73 cuando la guía Goli Millard publica los 10 mandamientos de la Nouvelle Cuisine introduciendo y parecía un mapa con los 10 cocineros a los que seguirles la pista estaba claro que ya ahí estaba cambiando el programa gastronómico y estos son solo algunos de esos acontecimientos más representativos es en el 88 cuando Christian Constant al frente de las cocinas del Hotel de Trillo en el país bueno, pues en esas cocinas surgen los que iban a ser los protagonistas de la gastronomía de la primera obra de cocineros de la gastronomía Yves Candelbord, Christian H. Bess, Thierry Breton o Enrique Henson son algunos de ellos sin embargo no es hasta el 92 cuando Yves Candelbord funda en el distrito 14 de París la regalada cuando se empieza a hablar de la gastronomía como concepto si bien es cierto que no se acuña ese término hasta el año 2004 que el periodista de Morán lo acuña un año más tarde, recordemos que en el 2005, Alain Sanderens renuncia a sus tres estrellas Michelin para montar un bistro, para montar un negocio completamente ajeno a esos encorsetamientos y a ese lujo del que venía una de las cosas que más nos llamó la atención cuando empezamos a embeber el tema de la gastronomía es que Dix Candelbord montó el regalado con 28 años así a priori nos pareció jovencísimo si bien es cierto que luego cuando nos dimos cuenta Borja tenía 25 y yo tenía 27 años cuando montamos Tula con lo cual ahora lo pienso como algo temerario si bien es cierto que en ese momento nos veíamos como muy abiertos y muy capaces de montar algo y gestionarlo en un primer momento la gastronomía se pensó casi más como una revolución en sala y no tanto en cocina la cocina estaba, la técnica se mantenía los productos de primera calidad, de la misma calidad que se trabajaban los gastronómicos los productos estaban, si que es cierto que se introdujeron otros productos menos nobles y se ennoblecieron, pero la técnica se mantenía sin embargo en la sala el uniforme desapareció y se sustituyó con unos vaqueros y los manteles se desaparecieran y pues la mesa estaba vista pero la cristalería, la cubertería, la vajilla se seguían cuidando al detalle y eso es Tula en realidad, la sala de Tula al final busca eso en Tula no tenemos mantel, tenemos mármol que a priori podría resultar frío y sin embargo está caliente, no sé si porque en 50 metros cuadrados el calor externo hace que se atempere pero cuidamos mucho todos esos detalles como si un restaurante gastronómico se tratara al final lo que nosotros queremos es que el cliente cuando entra en Tula se sienta como en casa, pero además de verdad, ambiente relajado, informal el cliente que demanda conversación la tiene y el que no, no pero todos en la medida de nuestras posibilidades queremos que se vaya con la sensación de calidez y acogimiento que él haya demandado cuando desde que abrimos en algunas ocasiones nos han preguntado ¿qué es Tula? ¿cómo definirías Tula? es cierto que siempre nos mirábamos porque no cabe duda que es un restaurante pero nos era difícil poder definir en una palabra lo que Tula era para nosotros y a medida que nos hemos ido un poco sumergiendo y formando en esta corriente de la economía que desde luego no es nueva, por supuesto que son muchos años como veis los que lleva con nosotros pues nos dimos cuenta de que el modelo de negocio dentro del sector que más se asemejaba a nuestro tipo de negocio era eso, era un bistro con ciertas similitudes y otras que nos alejan un poco nosotros no tenemos un ritmo constante y frenético de cocina que evidentemente hace que este tipo de restaurantes sean muy rentables aunque el ticket medio sea más reducido pero en el grueso de los conceptos, digamos, nos parecíamos mucho de hecho en Tula, por ejemplo, una de las cosas que resultan llamativas y así lo expresan los clientes es que aunque la carta se cambia dos o tres veces al año los fueras de carta están en constante evolución ahí sí que nos ceñimos mucho a la temporalidad del producto y esos platos no están reflejados en la carta con lo cual son platos que yo en la sala le cuento al cliente entre otras cosas también porque a veces hay dos raciones de ese plato entonces no podemos permitirnos el lujo de repartirlo entre todas las mesas y que de pronto todos lo pidan porque no tenemos para todos en esos platos se dicen los precios creemos que es fundamental que el cliente sepa lo que va a pagar en Tula sobre todo y más cuando ciertos productos y ciertos platos de esos colores de carta a veces se salen un poco de la línea, de ese ticket medio que solemos trabajar aquí hago un poco el inciso porque creo que ahora más que nunca en la situación en la que estamos, este tipo de modelos de negocio de bolsillo está claro y nosotros somos quizás, bueno pues podemos corroborar que eso es así son negocios rentables, son restaurantes reales y quizás en los tiempos que nos ocupan en los que la incertidumbre y un poco la, pues que no sabemos que va a pasar en los próximos meses y quizás en el próximo año, pues quizás esta sea la fórmula más viable para sobrevivir en tiempos de COVID, ¿no? así que bueno, en fin, creo que esto de línea muy bien, un poco lo que es Tula para los que no lo conozcáis y ahora sí que ya dejo la parte gastronómica a Borja que tiene mucho que contar me gusta mucho como, yo creo que sucede, ¿no? en casi cualquier negocio pequeño que comienza en cualquier proyecto, pero sobre todo en la astronomía, como te das primero las respuestas vosotros ya habías hecho Tula y luego te hacéis las preguntas, ¿no? de que es Tula, pero en realidad ya existía vamos a hablar también del concepto maravilloso que explicabas Clara si no me equivoco, vamos a ver en cocina, ¿no? ¿cómo se clara el concepto, Borja? bueno, vamos a traducir lo que es abrir un restaurante y quedar con 127 euros en la cuenta y 27 en la luz de Javier donde hay gamba, la misma que en el día y no puedes comprarla, porque no puedes venderla nuestros datos más tarde en el 14.50 y a partir de ahí, nace esa manera de, tengo que aprovecharlo todo con un producto, tengo que partirlo en tres lo mismo que ahora pretende, que de tres, con uno, y vamos y ahí nacen estos tres platos, que a día de hoy, están en la carta con lo que otros hacen desperdicios, nosotros tenemos que hacer platos y nos vemos obligados que a la misma altura, que el cuerpo, de esta mamá bueno, comenzamos con este trato esta es una cama de coliflor no voy a hacer ninguna elaboración porque no daría tiempo la cocina en tula arranca a las 6 de la mañana, conmigo cocinando todos son fondos muy largos y nuestra cocina se basa en guiso y en tocar el producto lo justo, normalmente en la parrilla la cual aquí con el espacio y no podemos traer trabajamos con leña, con un carbón y el espacio es cerrado entonces bueno, seguimos esto es una cama de coliflor montada con una pizca de mantequilla bostaza y un caldo de cáscaras de gamba ¿vale? este trato aboga un poco a ese trato de los marineros de la Costa Brava de cuyas grandes cabarlanes o cuyas con cigadas visto desde nuestro punto de vista en la Sierra de Juárez en concreto una parte de la Granadilla hay dos totos de caza donde en esta época, en la mediavera, se caza perdiz esto es un fondo, un escabeche de perdiz como el que haría mi aburátula romero, ajo, tornillo, perdices, los interiores y al final ligamos con un agua que hacemos con hojas de higuera es la manera de que tenga esta textura de un escabeche ligado la bamba, simplemente, la ponemos en sal durante 15 minutos antes del servicio y la mantendremos atemperada así hasta que llegue al cliente la disponemos sobre la cama caliente y seguimos con el escabeche el cual termina de endiviar la gamba sin pasarla de cocción ya que al quitarle la cáscara se convierte en más delicada si cabe una pizza de almendra marcona costada un ralineo sanado de ajo almendra y cabezas de gamba como una salsa saté si diciéramos que recordaría esa elaboración tan playera de la gamba a la filia que pena que por la mascarilla no podamos con el cliente y unos frotes de remolacha para un poco refrescar el dulzor que tiene la gamba pero que el escabeche con el vinagre, el laurel, el tomillo ese ajo frito perdería y este es nuestro primer cartón vamos a seguir con el rato yo vengo de Guadalajara de la sierra de Guadalajara una tierra de mutíos y allí me criaba todo para allí embutir es lo normal la trucha con sabor es la elaboración más tradicional las gachas el chorizo la moncilla por la de allí el rato esa elaboración tan clásica de rato en el estado en la época en la que el rato no tenía ese valor y se descubría con pimentón para que recordara la landosta y a sus brazos tocidos al punto nosotros en este caso lo adoramos con pebrella y una pizca de aceituna negra seca un poquito de aceite y un poco de pimienta lo dejamos olear durante la noche en el frío colgado para que pierda un poco la morbosidad del rato y lo terminamos en la parte en este caso vamos a hacer un sartén y por otro lado vamos a ir carretando el buitónico en este caso es la receta de mi suegro el padre de Clara las dos abuelas de Clara vienen de alicante esta elaboración es en el vío valenciano pero en este caso ligado con un poco de maonesa nosotros sustituimos la maonesa por una emulsión hecha por la proteína de la propia espina del rato la espina del rato la envasamos con aceite y la cocinamos a 62 grados durante 3 horas de ahí colamos, separamos proteína, aceite y emulsionamos el turco conseguimos una maonesa sin huevo y con todo el sabor al pescado con eso le damos un sustervido que lleva zanahoria, pudia verde, patata tallos de zanahoria, sal, pimienta y caldo de pollo simplemente y por otro lado seguimos usando la cabeza de Hernández en este caso en una salsa cardinal una derivada de la verabresa no es a ser muy antigua a diferencia de la verabresa también lleva vino blanco también lleva estragón también lleva pimienta también lleva sal también lleva una reducción de vinagre blanco normalmente y en vez de solo maquetilla calificada o tostada según en el punto que quieran del cocinero llevamos taza y una maquetilla hecha y montada con las cabezas de las gambas de ahí el color ese color rosa solo le viene a él Sigue estando la bomba ahí Sigue estando la bomba ahí Sigue estando la bomba ahí, exactamente Rápido como veis también lo hemos tenido en sal durante un tiempo de ahí podéis ver que el rampe ahora mismo no está perdiendo prácticamente nada de agua en la sartén no cambiará su forma y gracias a ese salatón perderemos el reposito de ese agua que suele perder y aparte nos permite sacarlo en un punto bueno por ese color nácar más más parecido en el punto del cocinero es vazo sin embargo la boca está completamente caliente y el punto voy a ir apuntando también que tenemos a la abuela Tula con la madre de Clara para que vamos haciendo la lista familiar también mientras tanto Total, bueno Tula viene efectivamente por la abuela de Borja se llamaba Tula se llamaba Tula ella era cocinera y era la mejor manera de de rendirle un poco un homenaje pero mis dos abuelas son de la carretera también ¿Tuvisteis claro desde el principio que se tenía que llamar Tula vuestro proyecto? Pues... yo creo que sí, ¿no? en realidad no sé si teníamos un nombre definido antes de pero cuando encontramos el lugar estaba claro que iba a ser Tula fue súper intuitivo, sí perfecto bueno, seguimos marcando el rato como veis el color que conoce es bastante el negro por todas las pinturas, la pebrella, el olor, que se huele y si notamos que esa morbidez se va perdiendo bueno, nos sacamos aquí en el río, ligado, en el centro es maravilloso también, además de explicar, oler y cómo no probar, pero escuchar una cocina, ¿no? es una cosa que me encanta que pocas veces en realidad se transmite, pero es fascinante muy bien muy bien muy bien y el plato está terminado ahí lo tenemos vamos a la siguiente este es uno de los platos ahora de la carta bueno, no todos, tanto la gamba como el rato y el rato es uno de los platos que en esta nueva carta están siendo... no sé si es que cargas a pinta brutal bueno, ahora vamos a seguir con el siguiente en el cual también aparece la gamba en este caso con la elaboración con una elaboración que hacemos a partir de las cabezas y que se ha convertido en una base bastante omnipresente en el restaurante, ¿no? y al final este es uno de los platos más vendidos del restaurante en donde generamos una cantidad de cabeza bastante extensa y de ahí sale esta elaboración tan bajo esto es cabezas de gamba en la proporción de 200 gramos de cabezas de gambas frescas del día 300 de agua y 200 gramos de ácido ascórbico para fijar el color de la gamba no hay colorado la termomix 64 grados sostenido durante 15 minutos y de ahí al abatidor para pasteurizar la mezcla de esa manera gracias a movernos en un porcentaje de TH entre 5,3 y 6,2 con la gamba fresca conseguimos que el color se fije dure se pueda congelar y se mantenga por otro lado en este plato también encontraremos crestas de gallo y un consomé hecho por las mismas y las patas de ahí esta textura anti-latilosa por otro lado, un examen de la gama una empresa que se llama Romaro y Alicante con los cuales tenemos una relación estrecha de amistad han conseguido adelantar la temporada de la visión de la gama con el cultivo hidropónico más de 4 meses esta es la primera semana que lo tienen disponible y creo que es un bazar que contar y que te haya llegado a la carta nosotros hemos cambiado la carta hace 10 días y obviamente es uno de los productos que tenemos a día de día entonces vamos a seguir con este plato ¿desde cuándo tenéis este plato, el Tula? este plato bueno, todos los platos que veis aquí menos el de la gamba que empezó después del confinamiento este plato y el siguiente que vamos a hacer llevan 10 días el Tula dos semanas pero realmente abrimos 5 servicios 10 días prácticamente spoilers de Tula exactamente perfecto bueno añadimos el mismo porcentaje del consomé que ya ves que es un consomé súper líquido del extracto de gamba de las cabines dejamos que caliente y añadimos unos piñones que vayan cociendo desde el principio una vez más mejor añadimos las prestas de gallo las cuales previamente hemos guisado en este extracto de gamba que nos suman bien dejamos con el otro ahora ya sí que huele de lujo aunque llevemos una mascarilla ahora ya sí huele de lujo al final Kike que es nuestro compañero en la cocina ¿Qué le está conmigo en la cocina? Siempre dice que este plato a él le recuerda Los aperitivos de su familia Donde antes de comer el arroz El de aquí de Valencia Los abuelos siempre sacan el brillo a las patas Y las frescas soncidas Una vez tenemos esto fuera del fuego Añadiremos el guisante de la grima ¿Vale? No le añadimos nada de sal Con este consome es súper concentrado ¿Vale? Exactamente Y creo que si antes en casa Los marcamos por pasar por la barilla ¿No? Terminamos con tres brotes de guisante Y una pizca Y aceite de cruzón Y ese es nuestro tercer plato Prestas de gallo Gamba roja Consola de pollo Y guisante de guisante Muchas gracias Un aplauso Al final Vamos hablando de Con el concepto Que introducíais al principio De cómo aclarar a la idea de bistro Vuestro restaurante Estamos hablando de maximizar Recursos De poder ofrecer al cliente Lo que quizás con otros modelos Sería muy complicado ¿Qué es lo que? Cuatro precio La misma calidad Prácticamente Al final estamos hablando Del concepto de cruzón El guido conducto de lectura Son las salsas Soy un loco de ellas Que no se ponen Que funcionen La tensión El sabón La rasa Para nosotros Lo que conduce una salsa Es perfecto Calculación Y el usar el mismo producto En tres platas Que podrías comer seguidos Y de hecho Normalmente Nos serviríamos En este mismo orden En el que habéis visto La deparición Y en el cual la gamba A veces Es protagonista Y a veces Es una niña Inespensable Esa es la manera De con un escándalo Poder soportar El concepto De producto Esas ternas Esas pasteles En este caso De pres ¿La reproducís Con otros productos Habitualmente? ¿Cuál es el funcionamiento Paralelo a este? Sí Por ejemplo Con las setas Que tenemos así Es de nuestro proveedor Un tapo de las setas Es mejor de muchas veces Lo siento Con la palabra Pero no me envía Si no es perfecto Un tío No tendría setas repasadas En las que tú Con pasar un pincel Están limpias Esos tallos Y el que no Yo no los quiero servir Los torneos Pero pueden valer Para una crema Para un consomé Para secar Y hacer una infusión Para terminar Algo de sala Como un boletus Seco Y que claro Lo termine de rallar Como uno de los productos Que estamos pensando En entrar a los juntos Que es un boletus Ahumano en frío Pequeño Y ese mismo agua Que pierde Después de ahumarse En sí Es un plata Que por ejemplo Sería con los bisacres Y con todo el producto Que nos cuesta Y que tiene valor Porque todos nuestros proveedores Tienen valor Nombre y apellidos Siempre aparte de saltarlo El respeto Es usarlo todo Y tirar una bolsa De basura Ayer Con lo justo Y ayer Me interesa mucho clara Volviendo al concepto Inaugural de la charla En qué momento Intuyo Que prácticamente Desde el minuto cero Últimamente Pero en qué momento Os disteis cuenta De esa conexión Con París Lo que va a ver El concepto De que estabais Haciendo eso Sí Bueno Porja siempre O sea Los últimos Último año Sobre todo Hacia Hacemos un papel Es que yo creo Que lo más parecido Es un bistro Pero realmente No nos habíamos puesto Él quizás sí más Pero no conjuntamente A profundizar tanto En el tema Y a ver que Que efectivamente Era Era quizás Lo más parecido A lo que hacíamos Y que tanto Nos costaba Muchas veces Decir Que es verdad O sea Al final Es una palabra Que en España Ha sido muy manida Como cualquier concepto Creado En otra parte del mundo Y traigo aquí Porque funciona bien Como palabra O sinónimo A casa de comidas En España Por ejemplo Eso siempre Trae malos entendimientos Yo al final Por cuestiones familiarias He viajado mucho A la vez desde pequeña Es una ciudad En la que está enamorado Y me encanta Te la he pasado Toda la oportunidad De ir por primera vez Con clara Para enseñarle Eso Porque ya me dijería Pero soy un bistrón No Mira Vamos a verlo Hablar con propiedades Esto es esto Esto es un sitio Que por la mañana Es un sitio natural Es un sitio que funciona Como la gente El París Que no es de turista Es una ciudad Que funciona Con gente Con traje Que va rápido O no Pero que va rápido Y que no se va a gastar El dinero por la mañana En comer Se va a gastar Por la noche Por la mañana Es un menú del día Obviamente Los menús del día El precio de París No lo entregamos Como en España Solo es el menú De 60-70 euros Pero para París Está bien Comiendo lo que comes Probablemente Ese día Por la mañana Te comes los muslos De pichón Guisados Con los tallos De robollón Sechocrema Y por la noche Te comerás En el medio de gustación La pechuga De pichón Con el mejor robollón Motor Y la mejor Demiglas De los cuellos De pichón Cuando usan las viernes Al final Nos dimos cuenta Que eso era Lo que De manera natural Estábamos Haciendo Y que al final La gente Tendida Que pongas Nunca Lo que haces Pues es la casa De Borja y Clara De lo que más se parece A un mistro Había entendido De pares No me resisto A hacer la pregunta Sensacionalista De turno De estrella Mechelín En ese momento Que para todo el mundo Te paras A pensar Cosas Vuestra apuesta Y cada vez más Los análisis De las visitas A tu No han cambiado Si es de los mismos Afortunadamente Os hacéis esa reflexión En algún momento En ese proceso Y que respuesta Deais Repetirnos Y no cambiar Creemos Y de hecho Lo repetimos Muchas veces Si ha llegado La estrella Ha llegado Por el presente No por lo que se espera De nosotros Sino por el presente Y creemos que Bueno Que es el presente Que queremos tener Y el futuro Que queremos ir teniendo Entonces La filosofía De Tural La tenemos Muy clara Y nos la repetimos Precisamente Para que siga siendo esa Pero que los sueños Siempre llegan Por lo que eres No por lo que eres Correcto Ha sido un placer Para nosotros De verdad Gracias por la vida Gracias 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 Gracias